Puebla contará con un presupuesto histórico en 2010. Repunte del desempleo genera críticas contra el gobierno. Este martes inicia el horario de invierno en las escuelas. Muere el delantero mexicano Antonio de Nigris. Muy buenas noches, bienvenidos a E-Consulta Informativo. E-Consulta, soy Fernando Pérez Corona y usted está a punto de conocer la información más importante en menos de cinco minutos. Empezamos. La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos del gobierno federal en el cual está previsto un presupuesto para el Estado de Puebla de 45.414 millones de pesos, informó el coordinador de los legisladores poblanos en San Lázaro, Juan Carlos Lastiriquirós. En este sentido, el líder estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón, confió en que la cantidad histórica de recursos no vaya a incentivar el año de Hidalgo. En tanto, el dirigente del PRD, Miguel Ángel de la Rosa, consideró necesario estrechar la vigilancia en el uso de recursos para evitar su aplicación en campañas. Al margen, el senador Melquiades Morales avaló el incremento del IVA y también el presupuesto para la entidad. La Asociación de Personal Académico de la UAP calificó como un logro conjunto de autoridades universitarias y trabajadores el hecho de que la máxima casa de estudios haya recuperado 350 millones de pesos del presupuesto federal. Sin embargo, a pesar de ello, los recursos siguen siendo insuficientes. El desempleo en Puebla alcanzó su máximo histórico en los últimos 10 años al ubicar la tasa de desocupación en 5.09% al finalizar el tercer trimestre del año, lo que colocó a más de 122 mil personas sin una fuente de empleo. Mientras que, en la capital, esta cifra ascendió a 6.68% con más de 50 mil poblanos desocupados. Por lo anterior, Pericles Olivares Flores tiene que renunciar a la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Competitividad, consideró la Unión Nacional de Trabajadores. En ese sentido, el sector de la construcción cerrará 2009 con la pérdida neta de 10 mil empleos directos en el estado de Puebla. Según el presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción, Sergio Curro y Martínez. En contraste, el gobernador Mario Marín dio el banderazo de salida a la ruta C del sistema de transporte bicentenario a Mozoc-Puebla. El mandatario reconoció el esfuerzo de los inversionistas. El proyecto cuesta 15 millones de pesos y beneficiará a 75 mil usuarios. A partir de mañana se aplicará el horario de invierno en más de 12 mil escuelas de la entidad, por lo que los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria ingresarán media hora más tarde. Vecinos de la Colonia Universidad iniciarán bloqueos de vialidades a partir de mañana martes, como una forma de protestar contra el Ayuntamiento de Puebla porque mantiene abiertos diversos antros en la periferia de esta zona cercana a Ciudad Universitaria. Pero, sobre todo, para denunciar que el síndico Román Lascano propuso a los inconformes realizar una manifestación frente a Palacio Municipal para iniciar la búsqueda de una solución al problema. La Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Puebla anunció la colocación de 2 mil botones de alerta en 64 unidades habitacionales mediante el programa denominado Comunidad Alerta. El titular de la dependencia capitalina, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, explicó que los aparatos estarán conectados al centro de emergencia y respuesta inmediata con el fin de reducir el margen de error en la atención de las llamadas de emergencia. Y en los deportes y espectáculos. Antonio de Nigris Guajardo, delantero mexicano, falleció la noche del domingo 15 de noviembre en Grecia, donde militaba con el club Air Larisa de la Primera División. El futbolista, quien inició su carrera con los rayados del Monterrey y vistió varias veces la playera del Tri, dejó de existir a la edad de 31 años víctima de un infarto al corazón. Que a pesar de cerrar el torneo con dos derrotas consecutivas, el plantel blanquiazul confía en mantener el sello del buen fútbol cuando enfrente a la máquina celeste del Cruz Azul en la instancia de los cuartos de final. El día de mañana la FemexFood dará a conocer de manera oficial los horarios de la liguilla del fútbol mexicano. Hay que tratar de meter la hora en la liguilla y tratar de llegar a la instancia que se llamaba el torneo pasado o más todavía. Pero bien, el objetivo está claro, tratar de ser campeones. Y la verdad, en toda la historia de la humanidad, siempre los hombres y las mujeres vamos a vivir el uno para el otro. Paulina Rubio hizo vibrar a los más de 4.000 poblanos que presenciaron su gira Grand City Pop en el Auditorio Siglo XXI. La chica dorada interpretó lo mejor de su repertorio durante hora y media en medio de un concierto ameno que dejó satisfechos a los presentes. Se despide Fernando Pérez Corona. Gracias.